Yo cierro las piernas y yendo hacia atrás con calma, respirando profundo, dejando que repercute en mi ánimo, cuando el estado anímico está elevado, es decir, cuando hay ataques prolongados de alegría, las células funcionan mejor y la salud se expande como Chana por su casa. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Vamos, dímelo. Es mejor que sea yo quien te lo diga, mamá. Ya no soy virgen. No sé qué va a pasar cuando tu padre se entere de esto. ¿Enterarme de qué? Papá. Dímelo, Sil, ¿de qué tengo que enterarme? De que tu hija ya no es virgen. Soñadores de la vida Siempre convencidas Luchan por sus sueños, nunca sea fantasía. Todos de la vida no serán vencidas. Soy Alex Café. Me dirijo a todos ustedes, mis seguidores, y a la opinión pública. Hace cinco años, casi seis, Lucía Méndez me demandó por daño moral. Un juez ha dictado sentencia y acatando ese fallo frente a ella, le ofrezco una disculpa por las expresiones impropias, las incorrecciones y las ofensas que hice contra ella, su persona y su imagen. Quiero ofrecer, reiterar esta disculpa, pues ella es una mujer honorable, una mexicana con una trayectoria internacional, cuyas telenovelas icónicas y trayectoria abultada me merecen todo mi respeto. Lucía. Gracias, Gabi. Sí, qué bueno que en la vida se puede llegar a un acuerdo, pero de alguna manera pues me siento contenta porque existe el perdón y existe Dios. No se dice Forever 21. Se dice Forever 21. No se dice H&M. Se dice H&M. No se dice Banana Republic. Se dice Banana Republic. No se dice Aeropostal. Es Aeropostal. No es Sara. Es Sarah. No es American Eagle. Es American Eagle. Kennedy, tu facilidad para las matemáticas es muy conocida. ¿Qué preferirías? ¿Obtener el título de físico nuclear o el título de Miss Venezuela? Bueno, buenas noches a todos. Por ahora, el título de Miss Venezuela. Y con el tiempo y la biónica, el título de Miss Nuclear. Gracias. Que tengan tus deseos. Yo me he topado gente muy valiosa. Que viven con un sueldito de 40, 50 y son felices. Tienen para su familia, para las colegiaturas. Hola, hoy me veo espectacular. No. No es mi ropa. Es mi actitud. Tú llevas detrás de mi Juan desde que llegaste aquí. Que tienes todos los chakras disparados. Perdona, pero aquí la única insatisfecha sexual que hay eres tú. ¿Usted tiene miedo a quedarse soltera? No. Pues, miedo no. Yo digo que no. Como decirte. Pues, no tengo miedo de quedarme soltera. Entonces, hay muchas personas con quien platicar, con quien hablar. Quedarse soltera, pues, digo, es como quedarse sola, ¿no? Uno nunca está solo. Siempre está acompañado de mucha gente. ¿Usted tiene miedo a quedarse soltera? No. Pues. ¿Qué es eso, Terco, eh? Pruébala. Es cocaína. ¿Qué te pasa, escuincla? ¿Cómo te atreves a pintarte el pelo de azul? Me atreví porque quise, mamá. Así de sencillo. Te estás drogando, ¿verdad? No, mamá. No me vengas con cosas. ¿Qué es esta fachita que estás agarrando? Seguro es porque te estás metiendo cosas. Qué mal estás. No, 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 no. Ningún mal. Pero ahorita mismo te llevo a la estética para que te quiten ese horrendo color. Mejor llévala donde le quiten el cerebro y se lo cambien por otro nuevo. No voy a cambiarme nada, mamá. A mí me gusta. ¿De veras te acordaste de traerme un regalo? Por supuesto. Espero que te guste. Dime qué es, dime. Se me cayó. Pero no te apures porque no se rompe. ¿Dónde está? Bueno, pero ya ábrelo. María Fernanda, apúrate. Es una blusa de seda color mostaza con un diseño muy juvenil. Está muy de moda. A mí me gustó tanto que hasta me compré una igual, solo que en otro color. Gracias. Gracias, María Paula. Gracias. Las hermanas que las vieron casi al mismo tiempo. Tras la ilusión de aquel que encienda nuestros sueños.